G, 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 G Ya gracias a Dios me siento más desestresado Ya que matean los que se tiran que pao Este menor le voy a dar una acogida Como la que le di en el antiguo día en Caricuao Caricuao, verga te destaca Menor de pala que la rima yo poseo en paca Este le dice al convive, el mío no hay plata Pero a Pim, 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 grandote que a tu jevita maltrata A mi jevita maltrata, ella tiene que jugar pequeña A la tuya no la maltrato, ya tiene burda de leña Así que date cuenta que tu sigues siendo tan estúpido Que crees que naciste por la cigüeña Por la cigüeña La cigüeña, rima básica, menor, no sea fama loca Que rimas que tengo de pana vienen en tropa Inhala y exhala, que a ti te dicen tierra mala Porque te siembran la yuki y lo que expulsas es caraota Es caraota hermano, así es que estoy contigo Y date cuenta men que en esto yo no estoy jodido Por lo menos en esto yo si tengo una guatitud Tu tragas caraota y lo que cagas es escambur Con uno combinado Menor de pana que en esto tú eres un pelado Y que tú te has desplazado Quince años rapeando en la plaza y no has salido pa' ningún lado No has salido a ningún lado De veces que no has enterado Y a veces que tú has salido y tú pones pa' tu casa me he invitado Hermano que tú crees Que te dejó vuelo otro día La sábana y esto el cuarto ha acabado No hay guir, fue acabado, no se ha relajado Que con rima de la buena me gusta matapelado Típico farandulero, pendiente de paparazzi Te faltan las rayas blancas y eres idéntico a un taxi Eres idéntico a un taxi, hermano no de pana Y date cuenta, mento, escucha lo que mi ser esmana Tú dices que yo soy idéntico en taxi Pero cuando se trata flow yo estoy gordo Tú estás en el chasis En el chasis Verga, es Venezuela Le jurado está el quechua y acapella Esto va por la red Grábalo ETP para que la gente sepa la vergüenza de Venezuela La vergüenza de Venezuela Esto es como que traigas un kilo de Monte Colombia Y te venga chimba la panela Así que date Yo soy vergüenza de Venezuela Tú eres vergüenza de toda la fucking escuela Verga, yo me encuentro rela De pana que con Dima menor te bodea dar pelas Lo digo otra vez Vergüenza de Venezuela Típico improvisar con chamos que no superaron la escuela No superaron la escuela Y de pana que si es problema Y de verdad pa' jugo Yo estoy en un parasistema Pero cuando se trata free Y me ponen un webby Me enlaza el Jagestay Y a este menor le entiendo a Ñemas Ñemas Verga, pues, goodbye Un poco jala, bolas que siempre me dicen Ay, que me toco la final Con el Jagestay Tiene todo menos lanzar un freestyle Me enlazar un freestyle Pero si termina, güey, ay Te vas a recoger la pata por el culo Y la mamá de AKP le manda a ti ¡Tiempo! Así que pana, bye, bye Es el extremo básico Que es una Polar Ice Eso no es básico ¿Tiempo? Eso es la Ice ¿Qué dice el jurado? Ya, ya, ya 30 segundos de réplica Un minuto Yo no puedo Sí, vamos a ver la réplica Yo no voy a ver la final Dale, no hay nada Cuando te eliminaron No quieres un minuto No puedo Porque todos Porque todos contradúes Y ya sabemos que es malo No, no, no graben eso Por favor No graben, coño Este EP no graben ¿Qué es de la cámara? Pero huelde bueno Tampoco me graben Ay, si eres marico No me graben la nariz Este EP No me graben 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 Así que escucha Con Limán es el Guillermo Ya tú estás claro Que improvisa Tal cual es un enfermo Tú estás más rayado Que la Francisco de Miranda Y que yo hasta cuando duermo Todos mis cuadernos ¿Qué cuaderno? Loja, no corro Menor de pana que vienes tú De fumarte un borro Mis rimas no son flojas De las listas yo te borro Tu gorra es meter el rojo En el hacer de cachorro En el hacer de cachorro Es verdad, yo soy cachorro Pero más cachorro Es la de tu jeva A la cual yo cotoro Ya tú estás claro, men Que tú no tienes cara Pero si no coño Como de vigilante Farmahorro Farmahorro Ve, farmahorro No importa, men Yo creo que tú eres el cotorro Andu jeva Yo también el mío La cotorro Lo que pasa es que Es usted y esos comentarios Los ahorro No eres tan serio Porque lo dijiste Así que yo te escucha Te contradijiste Hermano coño Ya va Quítale la cara Este mierda es hallazgo Porque es lo que dijo Fuchite Chite Vere que no se esconde Menor se trata el mío Aquí de ser un hombre No pongas con tu cuento Que eres demasiado under Yo soy chite Tú Emilio Lovero Ligado con conder Ligado con conder Soy demasiado under Y tú estás claro Cuando canto hermano Te me escondes Porque yo te hablo claro Menorcito Tú vas a llegar viejo Pero nunca en tu vida Llegarás a hombre Hombre Esa rima repetía Bueno, no importa el mío No seas porquería Pero que quieres ganar Al momento de freestyle Cualquiera gana En freestyle Diciéndome las letras mías La letra es mía Que tú te vayas a escuchar Así El que la vena Te habías cortado ¿Qué dice el jurado? No, no, no Están en la misma Chamo, por favor Sí, marico Otra réplica Bueno Bueno 30 fucking segundos 30 fucking segundos No, 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 no Aquí de para no va a haber Ningún tipo de coñazo Ya que yo no pierdo el tiempo Voy a prosténdolo al fracaso Más bien de pana Te voy a poner a que bailes Para atrás Como cuando bailabas Bien drogamos Michael Jackson Michael Jackson Pero mis rimas tienen destreza Además en la balanza Las pongo y que siempre pesan Comentarios a horror Yo parezco al farmahorro Y tú en el depósito comercial Y parecías el señor de limpieza El señor de limpieza De bolas que de escoba Y tú estás claro Soy de limpieza Porque eso es escoba Así que date cuéntame Que la tuya hago es loba Y yo soy el lumeo Que se la cuadra en la alcoba Mira, relajado No has surgido Eres un malvado frustrado En nombre pana Que esto no es cuestión de joda Esto es rap de corazón Mongólico No es solo por moda No es solo por moda Dice que soy yo frustrado Pero tu abuelo es sordo Te apuesto que a mí Te me ha escuchado En cambio a ti Te tienes que escuchar, juro Porque pega no lo es grito Y se quejan las dos de al lado Oye al lado Hermano, ¿cuál de los lados? Tú eres un gafo Aquí nadie te ha escuchado Lo único que has hecho Y que tú estás maltratado Fue el peluquero Que te dejó tranquilado Esto sí es Evo Este quiere hacerle el peluquero Un lele, Evo No tú estás claro Mira, maldito marilandro Háblame claro Y puedo hacerte la calchada pasando Tiempo Pero no importa No soy nuevo De pana que con rima Tú vas a salir al ruedo No importa que yo afecto El mío es aquí arriba Y tú eres más marico El mío que afeitas puro huevo Tiempo Afeitas puro huevo Tú dijiste tiempo hermano Y él improvisó de nuevo Así que yo termino Yo termino Yo termino Pero coño Tú querías quitarme la chamba nuevo Nuevo Pero yo soy yo último De pana que no puedo Por eso es que con rima Después las notas del dedo Tú vas a poderme ganar Tú eres buh de viejo el mío Pero aquí vos en talento En relevo El que del nocao El que del nocao gana Empatado No vale Que la vida Ya veré ¿Por qué no te callaste Cuando dieron el tiempo? Porque el dijeron el tiempo Ya no te da la decisión Ya que está ahí Ya que está ahí Porra, la alimentación terminal Pero en patria ¿Quién era?